Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer Me lo pedí al corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación Y ahora que estoy frente a ti parecemos llaves, no sé extraños Lección que por fin aprendí, cómo cambiar las cosas los años Angustia de saber, muerta ya, la ilusión y la fe Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal Pareció la luz del sol al escucharte fríamente conversar Fue tan distinto nuestro amor que duele comprobar que todo, todo terminó Qué gran error volverte a ver para dejarme destrozado el corazón Son mil fantasmas que al volver hoy se burlan de mí las horas de este muerto de ayer Y ahora que estoy frente a ti parecemos llaves, no sé extraños Lección que por fin aprendí, cómo cambiar las cosas los años Angustia de saber, la ilusión y la fe Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal Perdón si me han hecho mal